Salve pues, aquí andamos amigos, Grupo Sexto Sentido, amigamos para los curridos nuevecitos El Hijo de la Leyenda se titula por ahí para que lo vayan conociendo Y solo amigamos el Chelecompa Davey, puro Alianza Record, viejo ¡Ele! Orgulloso, siento de llevar este apellido que mi padre me heredó Si señores soy Carrillo, mi padre el señor de lo ha muchimido Y no somos tan distintos, pues yo seguí su camino Y el cártel de los cielos, el mando lo tengo yo Y es pasado, los problemas se acabaron, hay borrón y cuenta nueva se arregló Es lo mejor para todos, estoy muy bien con la gente del Dorado Con el padre y con el hijo, y otra vez se lo repito Saben que estamos al tiro, todo ya se resolvió Y vendrán cosas mejores, muy seguro estoy Concentrarme en los negocios, tengo esa misión De seguir para adelante Tengo socios importantes, que brindan su atención Y vendrán cosas mejores, muy seguro estoy Yo por nada me detengo, me sobra valor Siempre estuve aquí presente Pensaron que estaba ausente Mi apellido fue Servón Soy hijo de la leyenda, por nombre yo tengo César Me paseo por los cielos Mi padre me lo enseñó Y esto es el texto sentido, mi papá Y puro enlazar récord ¡Várate! ¡Várate! ¿Qué es pasar? Los problemas se acabaron Hay borrón y cuenta nueva se arregló Es lo mejor para todos Estoy muy bien con la gente del Dorado Con el padre y con el hijo Yo otra vez se lo repito Saben que estamos al tiro, todo ya se resolvió Y vendrán cosas mejores, muy seguro estoy Concentrarme en los negocios, tengo esa misión De seguir para adelante Tengo socios importantes Que me brindan su atención Y vendrán cosas mejores, muy seguro estoy Yo por nada me detengo, me sobra valor Siempre estuve aquí presente Pensaron que estaba ausente Mi apellido fue Servón Soy hijo de la leyenda, por nombre yo tengo César Yo me paseo por los cielos Mi padre me lo enseñó ¡Ay, que lo voy a hacer!